Sí, sí, que ese amor es tan profundo, que no eres inconsistida y que lo sepa todo el mundo, sí, sí, sí. ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! Colombia está de fiesta atrás de la clasificación de la selección a la final de la Copa América 2024. Después de 23 años, la tricolor se ilusiona con ser campeona y las celebridades no se quedaron atrás al expresar su alegría en redes sociales. Estas reacciones son la muestra de que la tricolor une a todo un país en esta emocionante carrera hacia el título.